La diputada local Laura Bernstein Navarrete señaló que ella no ha traicionado a la alianza PAN-PRD por pasarse las filas de la coalición Morena, PES y Partido del Trabajo, que eso lo viene haciendo desde hace ya 20 años. Añadió que no sabe si tiene la candidatura a la presidencia municipal de solidaridad en la mano, pero que su ideología es seguir apoyando el cambio que promete Andrés Manuel López Obrador. Como la de Artila es apoyar a Naya, bueno, esa ideología yo lo respeto, y no hablo nada de él, porque a mí, no, no me interesa, no, no tengo tiempo para eso. No, no los utilicé, yo siempre he estado en el PRD, ellos tocaron la puerta y nosotros dialogamos con ellos, es lo que te mencioné al principio, para que por esa vía se pueda lograr el cambio de gobierno, pero nunca ha llegado el cambio. Todo tipo de redes, yo no me manejo de esa manera, yo soy una mujer justa, que te digo las cosas de frente, no tengo que mandar videítos para decirle tras mientes, verdades y medias, verdades y maldades a nadie. Yo soy una mujer de una sola pieza. Laura Bernstein Navarrete, hermana de Luz María Bernstein, subrayó que la alternancia en Playa del Carmen no funcionó y hoy hay muchas piezas que no encuadran como la inseguridad, violaciones y otros. Aclaró que así como compañeros diputados apoyan a otros presidenciables, ella apoya a Andrés Manuel López Obrador y es parte de su ideología que espera sea respetada. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.